El me dejó y yo quería serlo Maldita sea, esa soy yo La que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte, soy la vista de amor Te diré que no me molesta nada tu mala fama Te advierto que yo soy una promesa de mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos y besos de práctica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte, soy la vista de amor Yo apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte, soy la vista de amor Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Y aunque rockele, soy la vista de amor Y apareciste tú para cambiar mi suerte Y además está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Y aunque rockele, soy la vista de amor Soy adicto de amor Soy adicto de amor Apareciame tú, para cambiar mi suerte Apareciame tú, para cambiar mi suerte Gracias